Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas una vez más a portalfemenino.com. Mi nombre es Yai y en esta oportunidad podrás saber qué puedes hacer si estás enamorado del hermano de tu ex. Así que no esperes más, acompáñame y disfruta de este vídeo. Pero antes de empezar, recuerda que puedes encontrar información mucho más detallada sobre este tema ingresando al enlace que se encuentra en la descripción del vídeo. Además, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Ahora sí, vamos a comenzar. Algunas veces se nos hace complicado el poder darle órdenes al corazón de a quién amar y a quién no, ya que en nuestros sentimientos nadie puede mandar. Y también, como bien te comenté, se nos puede hacer complicado el poder controlar nuestros sentimientos. Y esto se puede ver reflejado en una complicada situación como es el hecho de estar enamorada del hermano de tu ex. Y este amor puede nacer de diferentes razones. Por ejemplo, si cuando estabas con tu expareja, tu hermano también estaba con ustedes. Es decir, si lo veías constantemente o si siempre consideraste que esta persona tenía más cosas en común contigo que tu propia pareja. Entre otras razones. Pero una de las principales también se considera el hecho que, como bien sabes, cuando una relación acaba, se puede llegar a pasar por un momento bastante triste. Por esa razón siempre podemos buscar a alguien que pueda consolarnos y hacernos sentir mejor. Y puede que esa persona, es decir, tu ex cuñado estaba allí justo cuando tú más lo necesitabas. Cuando necesitabas del apoyo y de la comprensión de alguien. Y es aquí donde puede que haya iniciado toda esa ilusión y amor que sientes por él. Pero no solamente es importante lo que tú sientes por él, sino también lo que él siente por ti. Porque como en toda relación, el amor debe ser mutuo. Entonces, ¿cómo puedes saber si tu ex cuñado o el hermano de tu ex también está enamorado de ti? Pues esto se nota fácilmente. Sobre todo a través de sus expresiones y por lo menos sonríe o sus ojos se le colocan brillante cuando te ven. Ama estar contigo. Busca hacer planes constantemente para verse, yendo a citas, al parque, al cine, al lugar donde puedan compartir juntos. También si busca abrazarte constantemente, tocar tu mano, acercarse más que todo. Por otra parte, si también busca apoyarte en todo momento, trata de hablar contigo varias veces al día preguntándote cómo está, entre otras cosas que sin duda alguna dejarán claro que esta persona siente algo por ti. Pero antes de empezar una relación fija con el hermano de tu ex, debes tomar en cuenta ciertos aspectos que son importantes para determinar si esta relación va a ser un fracaso o no. Como por ejemplo, si vale la pena de verdad dejar tu relación, tu ex relación en el pasado, que por supuesto, esto es algo que deberías hacer. Pero si vale la pena empezar una nueva con alguien que está directamente relacionado a tu expareja. Por otra parte, debes pensar en qué términos terminó tu ex relación, tu relación pasada, si todavía mantienes contacto con tu ex, si tú te la llevas bien con su familia, entre otras cosas que son muy importantes que puedas pensar tú sola, analizarlas. Porque por ejemplo, si comienzas la relación con el hermano de tu ex y tu ex se entera, puede que empiece a haber un conflicto entre hermanos, ya que ambos van a considerar que deben pelear por ti. O también puede generar una incomodidad por el hecho que constantemente lo vas a ver, por ejemplo, en reuniones, familiares. Así que piensa muy bien esto. Pero eso sí, si ambos tienen la motivación, si esta persona ya te dijo que también te amaba, que también tú le gustabas, entonces lo importante es que puedan continuar con este amor para que puedan crear una relación bastante fuerte que nadie pueda romper. No deben prestarle atención a lo que digan los demás y a las personas les parece o no que estén juntos, ya que en ustedes nadie puede mandar. Y siempre y cuando no le falten el respeto a nadie o le hagan daño a las personas, entonces pueden seguir compartiendo juntos. Y algo que también es importante es que nunca empieces una relación con el hermano de tu ex solamente por venganza para que esta persona, es decir, tu expareja se sienta mal y empiece a sentir celos porque por supuesto esto va a empeorar toda la relación. Así que disfruta de la vida, goza de los sentimientos y ama con todo de tu corazón a esa persona que tanto te gusta. Y esto es todo chicas, si les ha gustado este vídeo, tienen alguna duda o sugerencia, háganmelo saber en la caja de comentarios. No se olviden regalarnos un like, suscribirse y de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.